Hola chicas, muy buenos días, ahorita nos despolemos a ir al gimnasio, aquí están las escaleras, ya ni les había mostrado como quedaros, este, vamos a ir ahorita al gimnasio y yo intencionaba bañarme allá, pero aquí Mr. Gruñetas, prefiere que regresemos aquí a la casa a bañarnos aquí, ay me veo borrosa, voy a limpiar una cámara, ya, pues voy al gimnasio mis bellas, así que cero glamour, ahorita me voy a pintar nada más los labios y pues ya, nos vamos, ahorita me conecto con ustedes y pues bueno chicas, ya estamos aquí, déjenme ver, dónde se ve, bueno pues me veo bien, bastante luz, no sé, déjenme ver aquí, ahí están nuestras gruñetas, miren, es ahí, nada más que, ok, es este, el gimnasio ¿Dónde estoy? Ay, mejor salgo, ahí está, el gimnasio Nada más que no voy a poder llevarlas porque aquí sí son muy estrictos en cuanto a salud, en cuanto a grabar, no sé qué les quita pero no, no permite, bueno, ya entiendo que dentro de los balnearios, pues no, ¿verdad? Pero haciendo ejercicio no debería de ser un problema, pero que grames, ¿no ves? Pero no dejan, no dejan, solamente estamos una hora y media, dos horas, hoy vamos a estar una hora, así que les voy a dejar para darle duro, aprovechar esa hora que tenemos Ah, y miren, al gimnasio siempre vengo así, ok, da Y bien chicas, ya terminamos el ejercicio, yo no sudo, eh, no sudo, tengo los poros cerrados, pero él sí se puso bien sudoroso, ahorita vamos a casa a tomar un baño Aún más sudoros Sí, más sudoros Este, y bueno chicas, vamos ahorita a la casa, darnos un bañito que ahorita vamos a Lisboa y las voy a llevar conmigo, obviamente Vamos a Lisboa a entregar esta banca, que ya, yo creo que ya después ya no me va a dar tiempo de De mostrárselas, pero bueno, es esta banquita, la tenemos aquí atrás del carro Y bien mis bellas, ya entregamos ahora sí la banca, ya se la llevó, se la llevó una señora Y pues ahorita a comer algo, no hemos comido nada, ¿no tienes aire? Yes I do, tengo mucha Sí ya, las tripas se pegan mis bellas, ya son las once y cuarto Once y cuarto y estoy aquí con el GPS porque encontramos un lugar nuevo donde venden brunch pero aquí en Lisboa en el centro es un caos el tráfico es como todas las ciudades como todas las metrópolis como todas las ciudades las capitales y bueno, vamos a comer un brunch ya cuando estemos ahí en el restaurante es nuevo, así que vamos a ver que tal yo me contacto otra vez con ustedes nos fracasamos Lisboa porque no había parking no había estacionamiento estuvimos dando vueltas y vueltas y vueltas y mejor vamos a ir a donde siempre vamos el nuevo lugar que íbamos a ir mejor ya, ¿no? porque para ir ahí caminando va a ser unos 15 minutos pero las callecitas están así como laberinto y luego el GPS me nortea ¿quieres checar? look what is there jefe, restaurant and brunch ah, pues si quieres vamos a checar ¿quieres experimentar ahí? no, no no, no con feliz de que hablar se conoce como ya dicen más malo malo por conocido que bueno por conocer y está bien rico, sí así que papá vamos para allá y bueno, ya cuando lleguemos de hecho ya les había posteado en Instagram ya les había mostrado la comida que se come ahí o sea, es un brunch ya no es un desayuno ni almuerzo es la mitad porque no está a esta hora ya hicieron hasta las 3 pero es algo ligero y saludable aunque después me voy a zampar unos taquitos jejeje de borrón pero ahorita algo saludable porque acabo de terminar el gym no, no es cierto es que está bien rico ya me ha hecho la mocha él dice antes de que me se terminen toda la comida y me dejen sin nada volteo a ver abajo porque aquí este piso ya les había contado miren es bien resbaladizo bien resbaladizo y ahorita está mojado y pues no si ya vi y para no darme zapatón aunque andan trayendo zapatos bajos como siempre porque aquí no se puede de otra no hay de otra el carro está pasando aquí les había no da no pues no se puede se tuvo que subir aquí espérense espérense ya Daniel ya está allá creo que pidió mesa si Dani ya está ahí pidiendo mesa porque luego también se llena ay Dani pues bueno mis bellas ya cuando está ahí yo y pida mi platito ya les doy ya les doy grabo otra vez miren mis bellas descafeinado con leche y un smoothie de plátano ¿qué llevaba? plátano almond milk yogur ajá leche de almendra yogur plátano plátano ginger si llevaba ginger usted no llevaba ginger si jengibre entonces bueno es este un smoothie saludable y pues bueno estamos esperando ahorita la comida miren el lugar más o menos así para que se den una idea miren este es un huevo benedict pero yo no lo pedí lo pidió aquí el señorito y él me dio uno porque dice que no se le da para cada quien dice mitad para cada quien yo ni quería porque aquí ya tengo un huevito aguacate frijolitos negros con ajo y ensalada miren esto es mi desayuno y picante no puede faltar no puede faltar la vida es mejor el tuyo es mejor camaroncitos provecho y bien mis ellas ya salimos del restaurante estoy triste estoy triste no me dejas de comer otro plato si no creen que él está gordito porque sí porque come mucho es por aire es por aire no se ve por el reflejo bueno ahí hay pescaditos salmón ahorita ya vamos al estacionamiento ya ni les conté hace ratito pero estuvimos dando vueltas y aquí encontramos un estacionamiento público porque aquí en la calle también se paga hay unas máquinas propias pero no encontramos siempre está bien atascado ah y les decía él no creen que está gordito porque come mucho es aire verdad que tú estás gordito por el aire no porque comas mucho el aire aquí es pesado sí el aire es pesado aquí él nada más con respirar ya engorda no pero ya está perdiendo peso chicas y ya estamos yendo al gimnasio ya este vamos ahorita ay aquí siempre está bien atascado no pero a esa hora ya está ya me di cuenta ¿qué hora es? a las 12 y media 12 y 40 12 y 40 ah no pues sí casi a la una ya no hay tanta gente aquí aquí hay otro también de brunch te quieres ver un viernes a esta hora está bien o lunes viernes ha de estar atascado aquí siempre hay turismo turismo tú sabes que siempre hay todos los días pero ahorita como ya empezaron las la escuela la semana pasada ya empezó la escuela así que se llena menos de niños ¿no? o sea locales pues o también de de aquí de Europa porque todavía en periodo escolar no más bien en periodo de vacaciones escolares hijos bastante bastante niños y por eso se atascan más también los restaurantes porque vienen todos con familia ay bien chido bajar pero ya la subidita miren bueno así se puede ver entonces una bajadita miren la subidita la estrategia ¿verdad? para que todo lo que comimos lo bajemos ahorita las calorías invertidas ingeridas más bien llegando a casa voy a platicar un poquito más con ustedes para cerrarles el vlog no hacerles un vlog tan largo y y bueno para contarles algunas cosas ya estamos cerca no todavía no vea yo pensé que estábamos cerca falta falta todavía una cuadra para llegar al estacionamiento así que les voy a mostrar dónde está y ya en casa les en casa ya les platico más también tú ¿no? yes él también va a platicar es bien bochinchero pero les va a hablar en portugués a ver si lo entienden no diles algo en portugués no anda como que no sé pero por ejemplo saludos a las y les cosas que ya no no sepan y a ver si ellas lo entienden hola buen día ¿cómo están? ok digan abajo si entendieron creo que se entiende eso es muy si eso se entendió tienes que hacer otra cosa ok por ejemplo puedes decirle algo que estamos yendo a dónde estamos yendo ahora vamos al estacionamiento donde tenemos el carro parado y después vamos para casa y ella ahí ya habla un poco más con vosco ya ven díganme si entendieron mis bellas pero bueno ahora sí ya las veo ya estamos en media cuadra ya casi llegamos que bárbaro tú bueno las dejo mis bellas nos vemos en un ratito miren como están agajando en Chile con una capita aquí de brillantes como una señorita va haciendo corajes va haciendo el ridículo va haciendo corajes porque va manejando el carro que pues yo manejo ¿no? y ya le puse aquí ya mi mi marca mi huella y se siente ridículo dice ay no tú ve y bien contento y que no te importa lo que digan los demás nadie se entera las chicas no cuentan si yo ve mis bellas no cuentan estás en buena compañía y en secreto nadie sabe que vas manejando algo bien bien girly hola chicas de nuevo ya aquí voy a cerrarles el vlog pero primero quería platicar un poquito con ustedes empecé el vlog desde la mañana y pues no he parado ahorita ya son las 7 de la sí la siguiente de hecho miren no sé si ven ahí el reloj siempre lo tenía en mis videos a la una porque no tenía baterías pero ya le puse pilas no me gusta decir esa palabra de mis bellas porque aquí significa algo ya les había dicho si no si no se recuerdan o las que me siguen apenas esa palabra pilas en singular significa el miembro de hombre así que casi no lo utilizo utilizo más la palabra baterías pero bueno quería terminar ya el vlog hablando con ustedes contándoles que el vlog anterior a este o sea el video anterior a este les estaba comentando bueno vieron un poquito de los segmentos de cuando mi mamá estuvo aquí cuando la llevé al al aeropuerto y en la depresión que me encontraba gracias a Dios ya me encuentro mucho mejor gracias a todas a todas todos sus comentarios tan tan lindos sé que me aprecian y saben que son bien correspondidas sí mis bellas estuve en una depresión mi mamá se fue el 14 de agosto ese video fue grabado el 14 de agosto y apenas el lunes este lunes que pasó hoy es jueves apenas el lunes dije ya voy a editar ese video y lo voy a subir lo tenía que subir porque pues es parte de mi vida quería que quede ahí compartirlo con ustedes y no me animaba a ver las imágenes del vlog me sentía mal digo no una vez que empiece a editar el video me voy a poner a chillar y dicho y hecho sí me sentí mal pero ya me siento mejor la razón yo creo que también que me siento mejor es porque ya empecé a hacer ejercicios estoy en el gimnasio antes corría aquí alrededor de la pues de la área ¿no? donde yo vivo ya les había comentado también que me gustaba ir a correr pero por X o Y y después este ya no ya no ya no iba y dije no tengo que empezar a hacer ejercicio porque mis bellas ya estoy perdiendo bastante bastante cabello por estrés por depresión porque ya hice de todo de todo de todo ya probé todo tomé vitaminas ya le puse vitaminas a mis shampoos ya le puse todo lo que he visto que se puede hacer ya lo he hecho y yo hablé con mi doctora y yo digo doctora es que por un tiempo sí se me dejó de caer lo que me funcionó fue tomar unas pastillas de complejo B porque el estrés era lo que más me dijo la doctora lo tuyo es estrés porque si ya fuera otra cosa ya trataste todo todo lo demás entonces lo tuyo ya no es otra cosa más que estrés entonces yo empecé a tomar las vitaminas complejo B de 100 o sea esas vitaminas completas y tiene de hecho miren aquí tengo para qué aquí está miren estaba tomando estas que si las sigo tomando no les miento las sigo tomando todas las mañanas me dan energía y pues me ayudan también como les digo al nivel de estrés porque si me ayudaron pero el cabello no se me no se me paraba de caer y ya me empezaba a preocupar porque si se me ve huecos o sea miren nada más si se me ve bastante hueco de tanto cabello que pierdo mis bellas pero bueno después de hablar con la doctora me dijo lo que tú tienes que hacer es ejercicio porque necesitas de sacar todo 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 ese estrés y toxinas y todo lo que hace el ejercicio es pues sacar todo eso y me ha ayudado mucho con la depresión también estar haciendo ejercicio no tenía ni ganas de hacer ejercicio no quería no quería hacer ejercicio de imaginar yo no no me quería levantar ni de la cama pero ya tenía que cambiar mis bellas el estilo de mi estilo de vida que estaba ya tenía que cambiar eso en mí porque estaba súper absorbida en no sé en pensamientos en nostalgias son muchas cosas son muchas cosas pero afortunadamente pues ya empecé a ir al gimnasio eso me ha ayudado bastante me tengo más energía durante el día lo siento chicas ya no sé ni dónde me quedé tuve que este se me llenó la memoria de la de mi cámara así que tuve que ponerle otra creo que les estaba diciendo de la pérdida de cabello sí pues bueno mis bellas es eso o sea desde que empecé a ir al gimnasio y no tiene mucho tiene una semana sí ya cumplí una semana una semana que estamos yendo y de ahí siento que ya como que mis ánimos se levantaron tengo más energía y no paro no paro estoy para aquí para acá lo único que no he tenido es tiempo porque miren les voy a contar de rápido para no aburrirlas hoy fui a entregar a Lisboa como pudieron ver una banca y es que ya habían visto que estaba llena de tiliches allá abajo ¿no? en el primer piso estaba atascado de cosas cosas que no usamos y que la realidad tiene años conmigo esas cosas y los tengo en un garage ahora muchas cosas me tienen ático pero son a veces muebles grandes que no caben por el cuadrito que hay para accesar al ático entonces muchas cosas muebles y cosas así que que tenían un valor o sea sentimental pero ya se tienen que ir y poco a poco algunas las hemos donado pero otras las hemos puesto a la venta en el pues en la internet en una página que se llama OLX aquí en Portugal creo que aquí en Europa hay si no es que en todo el mundo hay OLX OLX pero ahí hemos estado vendiendo y sí mis bellas hemos estado haciendo algunas ventas poco a poco estoy limpiando el ático o sea limpiando me refiero a deshacerme de cosas poco a poco porque sí es bastante muchas muchas cosas y como les digo algunas cosas tienen valor sentimental pero también tengo que tengo que dejar que eso se se vaya ok miren miren aquí este jodoncito a ver enséñale su colita ya le va a tocar baño bueno mis bellas este bueno sí estamos vendiendo algunas cosas otras ya fueron a donación y la mayoría de las cosas a donación es ropa los muebles aquí la gente no hay o sea o se van a la basura o así entonces digo lo que se pueda vender se vende no hay que aprovechar y sí gracias a Dios han estado vendiendo algunas cosas de hecho hoy tuve varias ventas y ya no las llevé conmigo porque ya no cuando regresé dejé la cámara aquí porque ya estaba baja la batería y la dejé cargando y me salí y yo no grabo en el celular no sé por qué no me acostumbro mi celular siempre tiene muy poquita memoria siempre nada más tengo como tres aplicaciones o sí tres aplicaciones o cuatro y de todos modos siempre tengo muy poquita memoria no me da para grabar videos en el celular es que yo tomo muchas muchas fotos y no las bajo o sea no hago espacio por flojera pero voy a ponerme ahora sí en busa y hacerlo pero nunca no me gusta grabar en celular siempre ando con la cámara para filmar o sea para grabarles vlogs siempre se me hace más práctico en la cámara y pues bueno chicas ya aquí les voy a terminar el vlog como les digo gracias a Dios ya me siento mucho mejor gracias a todas por las que se preocuparon hay más cosas que les quiero contar pero pues poco a poco en otros vlogs para no aburrirlas y también que les iba a decir pues voy a seguir haciendo videos nada más ahora por lo ocupada que ha estado por las ventas y sobre todo a fin de mes la gente como aquí en Portugal la gente recibe una vez al mes su sueldo o sea a primero de mes reciben su sueldo entero no se paga semanal o quincenal como en Estados Unidos es quincenal si no mal recuerdo ya no me acuerdo pero creo que sí quincenal aquí no aquí es una vez al mes y es el primero de cada mes y entonces la gente cuando ya como que siento eh porque yo como les digo tengo cosas así en la venta en internet y veo que durante el mes no hay nada de movimiento no hay gente interesada no hay gente que me contacte pero ya para fines de mes ya la gente empieza a preguntar a negociar precios y pues bueno así es mis bellas en eso estoy y algunas cosas las personas vienen aquí otras yo las llevo nos encontramos en un punto ya sea prefiero ya a veces encontrarnos en un punto este porque podría ser peligroso pero aquí es muy muy tranquilo o sea no recomiendo las ventas yo porque no sé en diferentes países puede ser un poco más peligroso no llegas ahí con tu con tu mercancía quieres vender no sé un celular o unos zapatos o así la persona agarra las cosas y se pela y ya no sabes más de ella pero aquí es muy muy tranquilo y usualmente haces o sea se ponen de acuerdo las personas en encontrarse en un punto donde pues hay bastante gente pues un punto de referencia que esté muy movimentado pero a mí no me ha tocado gracias a Dios o sea han venido de hecho aquí personas a la casa tuvimos ahí una mesa que pues aquí no cabe una mesa con sillas que aquí no cabe porque pues la cocina ya está de otra forma y pues sí vinieron por ella aquí a la casa y todo todo tranquilo pero bueno chicas ya estoy repite y repite lo mismo nada más quería decirles que pues estoy mucho mejor de ánimo me está sirviendo hacer ejercicio y pues tomando mis pastillas bueno no pastillas vitaminas y también no tomo cafeína mis bellas no tomo cafeína porque la cafeína porque la cafeína creo que me ponía más hyper no podía dormir en las noches imagínense desde la mañana tomarme un café y no poder dormir en la noche no 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 estaba con insomnios estaba medio feo la situación pero sí me ha estado funcionando eso y así están las cosas miren mi cachorro mi cosita pues bueno chicas aquí las voy a dejar muchas gracias a todos por su apoyo esperen videos nuevos dos veces por semana que ya me propuse echarles las ganas y si no tengo video mis bellas voy a tratar aunque sea de hacerles un mini vlog para no tener el canal sin video porque pues bueno yo sé que a algunos de ustedes les gusta verme bueno por algo están aquí y se los agradezco mucho que me vean que me escuchen mientras hacen su quehacer o mientras están aburridas así que quiero animarlas pues bueno alegrarles un poquito de su día por eso siempre mis videos suben temprano en las mañanas de ustedes o sea las que me ven en México y en Estados Unidos siempre mis videos son temprano nunca los pongo en la noche a vez en cuando que se me hace un poco tarde ya no los subo y yo es que yo estoy a 6 horas adelantada de México y de Estados Unidos algunas son 5 o 6 horas otros 8 horas dependiendo en que área me ven y pues bueno mis bellas ahora sí ya voy a despedir el video ya les hablé mucho voy a tener que editar voy a tener que editar bastante porque hijo les hablé mucho 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 creo que me notan el ánimo diferente ¿no? del anterior ahora pero es que ya pasaron casi dos meses imagínense ya estamos a 26 de septiembre y pues aquello lo grabé el 14 pero bueno mis bellas ustedes yo sé que me entienden gracias porque me quieren mucho yo también las quiero mil como siempre y bueno ya me despido aquí pórtense bien como siempre les digo y si se portan mal me invitan bye mis bellas oh y por cierto mis bellas esperen videos de belleza o sea de lo que es mi canal no siempre vlogs no se me vayan a ir no se vayan a suscribir y piensen que ya empecé con puros vlogs y aburrirlas no mis bellas les tengo videos también de belleza que quiero empezar a hacer así que próximas semanas si no sí yo creo que el lunes máximo máximo tengo que tener ya video para editarlo y tenérselos martes y viernes ¿ok? martes y viernes no se me olviden besos mis bellas bye bye no se me olviden